¿Qué es el nivel de conciencia de las personas de acá? Es una cuestión de conciencia, que no se me ocurre en este momento cómo parar a la persona que viene en el auto hasta acá y toma esta molestia a tirar la basura acá. ¿Qué es el nivel de conciencia de las personas de acá? ¿Qué es el nivel de conciencia de las personas de acá? ¿Qué es el nivel de conciencia de las personas de acá? ¿Qué es el nivel de conciencia de las personas de acá? ¿Qué es el nivel de conciencia de las personas de acá? ¿Qué es el nivel de conciencia de las personas de acá? ¿Qué es el nivel de conciencia de las personas de acá? ¿Qué es el nivel de conciencia de las personas de acá? ¿Qué es el nivel de conciencia de las personas de acá? ¿Qué es el nivel de conciencia de las personas de acá? ¿Qué es el nivel de conciencia de las personas de acá? ¿Qué es el nivel de conciencia de las personas de acá? ¿Qué es el nivel de conciencia de las personas de acá? ¿Qué es el nivel de conciencia de las personas de acá? ¿Qué es el nivel de conciencia de las personas de acá? ¿Qué es el nivel de conciencia de las personas de acá? ¡Bravo! ¡Bravo!